La Comisión del Deporte de Panuco lleva a cabo el campamento deportivo verano 2015 que tiene la finalidad de brindar espacios de convivencia a niños y niñas en esta época vacacional. Diariamente decenas de menores y jóvenes acuden a las instalaciones deportivas del municipio como son la alberca semiolímpica y el auditorio de la colonia Solidaridad, en donde se lleva a cabo el campamento. El alcalde de Panuco, Ricardo García Escalante, realizó una visita a las instalaciones en donde se realiza con la finalidad de que esté garantizada la diversión y seguridad de los pequeños. Son 17 personas las encargadas de atender a los niños en estas instalaciones que cuentan con todo lo necesario para que el periodo vacacional se desarrolle en un ambiente de diversión y alegría. Cabe destacar que se están ofreciendo clases de baile, música, natación, además de actividades como el fútbol y el vólibol para niños y niñas. Noticieros Canal 9